¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 Valor interceptado. No ha completado la jugada. Directo, fácil, sin complicaciones. Le queda todavía media hora el compromiso. Pelota parada para el Manchester United. Ya le dijo. Tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa paleta. Ahí se viene, lo va a tener. Mirá cómo le piden que le pide el arco. La tapó Ederson, magnífico. Viene ahí Ederson. Gol. El arquero primero, gran protagonista. Un gol con suspenso al final. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos. Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él. Fue de sus compañeros que no estuvieron atentos. Y desmarcaron antes el rebote. Manchester United. Vaya faena hoy en el partido. Y eso que todavía queda tiempo para más. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Pasa la barca, pinta bien. Regalaron el balón. Mares. Y siguen dejando espacio. Qué agujero es grande. Y los delanteros lo están aprovechando. Perdió la pelota de United. Ahora Riyad Mares. Bruno Fernández. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. De Bruyne. Toca para Poland. Ahora Riyad Mares. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Tenemos cambio en el City. Lleve el córner al centro del área. La tapó de G. Estuvo fenomenal. Un despeje espantoso este. Walker. Ole y pase adelante. Tapó bien ese centro. Bernardo Silva. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. ¡Ay, desvío! Esto sí que no estaba en los planes de nadie. Que esa pelota se desviara pegando en un jugador y que quedara el arquero mal parado, era imposible de adivinarlo. Goal por Manchester City. Final! Final del partido. ¡Bancos!